Los días 25 de diciembre y 1 de enero, el Seguro Social trabajará de forma normal atendiendo servicios de urgencia, atención hospitalaria y todos sus servicios, a excepción de las consultas de medicina familiar que no son catalogadas como de urgencias. El Estado hace una semana solicitamos el personal, tanto operativo como directivo, que va a acudir y que vamos a estar en estos días festivos, laborando. Tenemos un sistema de contratación anticipada, que a lo mejor ya para en esta quincena ya les llegó el pago anticipado de esas guardias festivas. Sí, ya tenemos el control y el censo de todos los médicos que van a estar, médicos, enfermeras y personal de ayuda para cubrir estos días festivos. El auxiliar de medicina familiar aseguró que los pacientes tienen asegurada la atención en caso de que así lo requieran, debido a que por la situación del COVID se trabaja con todo el equipo de médicos, especialistas y enfermeras. En todas las unidades de medicina familiar y en todos los hospitales. Ese es un compromiso que tenemos ante nivel central, que tenemos que enviarle ese censo, se envió la semana pasada. Lo único que no habrá son las consultas familiares, ¿verdad? Sí, las consultas de medicina familiar, pues como sabemos, las unidades cierran, pero sí atención médica continua a las áreas de urgencias, ¿verdad? Y los módulos de enfermedades respiratorias van a estar funcionando, van a estar tomando muestras y vamos a estar otorgando tratamientos. Con imágenes de Gerardo López, para RCG informó Eduardo Hernández. ¡Gracias!